muy bien vamos a proceder a poner a esta ventana película decorativa tipo esmerilado lo primero que va a hacer va a ser retirar las dos hojas para poder trabajar cómodamente en ellas ok bueno vamos a hacerlo más interesante vamos a trabajarlo con las ventanas puestas porque hay ocasiones donde una hoja no se puede retirar en mi caso si pudiera retirarlos pero si lo pueden hacer de esta manera con las hojas puestas si lo pueden retirar se le va a ser muchísimo más sencillo ok entonces vamos a dejarlo ahí puesto para que vean cómo se realiza la colocación de la película decorativa muy bien los materiales que vamos a ocupar son bien sencillos es este shampoo especial porque especial porque es neutro no tiene ningún tipo de químicos ok de preferencia tiene que ser este o de lo contrario compren un shampoo neutro ok este no es caro pueden comprar en cualquier casa donde vendan este aluminio y lo piden necesariamente esta marca me imagino pero es de la más me imagino comercial al menos importante no es cara van a necesitar para limpiar el vidrio una esponjita una tijera para cortar la película decorativa y esta podemos ocupar esta si no tienen esta no importa pero a mí en lo personal me gusta más con esta porque tiene un poquito más de rigidez vale y lo más importante que es la película en este caso es esta película tipo esmerilada vale la que vamos a ocupar muy bien una pequeña observación este shampoo viene concentrado lo que pasa es que aquí me quedaba un poquito y lo acabo de completar con agua vale cuando lo compren no lo vayan usar concentrado asegúrense de leer los instructivos todo trae instructivo vale para no cajetearla entonces este me queda un poquito en concentrado la complete con agua y ya está listo para usar vale y con ayuda de un atomizador lo vamos a aplicar muy bien muy bien lo primero que hay que hacer va a ser limpiar la superficie del vidrio porque no queremos que haya polvo o algunas piedritas que a la hora de colocar la película nos quede visible alguna imperfección vale entonces voy a limpiar el vidrio y ahorita regreso con ustedes ventana vale vamos a limpiar la ventana para que no haya porque mira que a veces hay suciedad hay piedritas hay no sé pintura resto de pintura cosas entonces vamos a proceder primero a limpiar la ventana vale nos vamos a ayudar con el jabón le ponemos el jabón y nos vamos a ayudar con la esponja vamos con la esponja ponemos la deje muy bien entonces así lo vas a limpiar dale lo limpias así dejamos aquí nuestros utensilios el jabón limpiamos cercioramos que no tenga suciedad este vidrio no tiene manchas de pintura ni nada si el vidrio llegara a tener manchas de pintura con ayuda de un filo lo puedes quitar o una espátula nada mas checa de no rayar la superficie del brillo dale no cae de peinada ahí esta ya lo quitamos cae otra cae otra si dejamos esas suciedades a la hora de aplicar la película van a quedar como burbujas y va a ser muy notorio eh entonces ya esta ya nos aseguramos de que este limpio podemos pasar la mano porque a veces la mano no miente aquí se ve aquí se ve aquí hay otro ya esta ok esto es para que tu te animes a hacerlo en tu casa porque este el metro cuadrado ya lo cotice para realizar este trabajo el metro cuadrado esta quedando en $550 pesos el metro cuadrado la película decorativa viene de un ancho de $1.50 y el metro me vino costando este $180 pesos entonces hay diferencia y va a dar suficiente para esto ok entonces lo estemos bien ok ok muy bien quitamos el otro igual una vez que tengamos la certeza de que el vidrio ya esta limpio vamos a proceder a lo siguiente vamos a medir cuanto vamos a equipar ok 63 corroboramos son 63 por 84 ok 84 muy bien esta es la película decorativa vale este es un retazo que me sobró le digo normalmente el rollo viene de $1.50 y ya tu vas pidiendo los metros que necesitas 1,2,3,4 los metros que necesitas vale entonces la película decorativa no todas pero al menos esta viene en esta forma vamos a ver viene con un cuadriculado como el de las libretas cada cuadro pequeño equivale a un centímetro cada cuadro grande equivale a dos centímetros y cada cuadro grandote equivale a diez 10 entonces aquí tenemos 10, 20, 30, 40 es este no nos va a servir a cortar vamos a cortar la película yo no tengo una mesa especial para cortar esto yo nuevamente lo corté en el piso por lo que se puede manchar ahorita les voy a dar un consejo para que no les pase lo que a mi me pasaba a mi me pasaba de que como lo se pierde en el piso y me imagino que tu igual lo vas a extender en el piso o en una mesita dependiendo del tamaño de la hoja se te va a manchar vale entonces bueno para que no te pase esto de que lo quieres extender y se regresa para que no te pase eso lo que vamos a hacer es enrollarlo a la inversa te vamos a sacar un poquito y le vamos a dar vuelta del otro lado dale ok lo estoy enrollando a la inversa para que pierda esa memoria que se le creó cuando lo enrollaron y no lo dieron ya sea en este caso lo voy a enrollar todo porque no está una vez que le hayamos enrollado toda la inversa pues ya solito se extiende ajá y ya no se regresa ok ok ya solito se extiende todo vamos a darle vuelta para ocupar la cuadrícula ok listo entonces con ayuda de la cuadrícula vamos a marcar las medidas que necesitamos en el papel vale te lo voy a cortar y ya vemos y a la hora de cortar pues es fácil porque porque la misma el mismo papel nos va a dar las medidas por lo que en teoría no necesitas un un flexómetro para medir yo ahorita necesito 63 de ancho ya dije que aquí tenemos 10 20 30 40 50 60 y 2 y 63 y así no vamos a ir por y así no vamos a ir hasta tener 84 vale entonces tenemos 10 20 30 40 50 60 70 80 y 4 serían hasta acá hasta acá ok muy bien 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 y terminamos de cortar ya tenemos las películas costadas y aquí es donde viene un pequeño tip dale porque en los vídeos que yo he visto donde lo ponen en la página incluso de las películas decorativas dicen que llenes bien el vidrio de agua jabonosa separes la punta con ayuda de unas cintas vale que ahorita lo vamos a con ayuda de unas cintas si se te dificulta buscarle la orilla con ayuda de unas cintas y la parte decorativa va a quedar viendo a la pared al vidrio al vidrio la parte cuadriculada va viviendo hacia ti así ok el tú vas a retirar la parte el al estar mojado el vidrio te va a ayudar a sostener el la película decorativa al vidrio te va a servir de ayudante pues y vas a ir retirando 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 la parte esto posteriormente a eso echamos el la solución jabonosa y lo que dice es que le demos vuelta ok que le demos vuelta y ya lo peguemos pero ese es el problema porque como lo cortamos en el piso esta parte está sucia ahorita aunque yo haga por limpiarlo aunque yo haga por limpiarlo me ha pasado tú lo limites lo que quieres pero cuando lo pegas a veces se quedan piedritas entonces aquí va el tic como lo vamos a hacer vale vamos a a colocar muy bien empapar muy bien el vidrio bien empapadito para que agarre la película decorativa separamos un poquito ok a mi no se me dificulta mucho lo adherimos lo adherimos lo adherimos o tiene que estar bien mojada esta cosa adherimos y vamos separando la película trata de no tocar el adhesivo porque si lo tocamos mucho se pierde entonces antes de tocarlo lo empujamos una vez con yo una vez que le pongamos la solución jabonosa ya podemos tocar separamos separamos ponemos esta cara es la que tiene el adhesivo por eso le estoy poniendo jabón por eso le estoy poniendo ponerle separamos 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 ponemos jabón separamos ahora si tenemos jabón vamos bajando vamos bajando esta es la parte que tiene adhesivo vamos mojando 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 podemos ir volviendo ok y aquí viene el tip lo que dicen normalmente en los videos es que tu le des vuelta y lo pegues pero muy probablemente le haya quedado suciedad y ya tu vidrio este sucio entonces que vamos a hacer lo vamos a pegar del otro lado limpiamos bien ahí ya vamos a tener la certeza de que el vidrio esta limpio al 100% porque no le hemos pegado nada ahí ya tenemos la certeza de que el vidrio esta completamente limpio y ahora si procedemos a echar otra vez la solución jabonosa todo el vidrio no importa una vez que este la solución jabonosa ese le ponemos a donde esta el adhesivo una vez que este la solución jabonosa ese muy bien ahora si procedemos si el vidrio esta estaba sucio no me importa porque lo vamos a pasar a un vidrio limpio se pega, se pega, se pega se pega, se pega muy bien ahora tanto la película tiene el jabón como el vidrio, eso nos va a permitir mover si es necesario como voy a hacer ahorita ya muevo bien, esquino bien ok ya, una vez que esté en su lugar una vez que ya esté en su lugar la película para quitarlo ya vamos a ocupar esta herramienta, ya sea esta o o esta, la que no le convenga a mi me gusta esta por casi mismo tamaño, pero por la facilidad con la que lo ocupo que les acomode, a mi me acomode esta vale se va a hacer de esta manera primero una vez que le quitemos el agua no lo vamos a poder mover por eso ya ya tú tienes que checar bien que esté en los bordes que esté donde quieres ok ok, le quitamos el agua ya no lo vas a poder mover dale ya una vez que estemos seguros sacamos el agua hacia arriba hacia arriba hacia arriba, en medio hacia arriba hacia los lados ok hacia el otro lado ok nos cercioramos por cualquier cosa que no se haya movido porque al hacer esto ya se queda fijo y ya nos va a permitir seguir hacia abajo todo en medio hacia abajo todo nos cercioramos que no se haya movido ok y ya nos vamos del medio hacia los lados hacia los lados hacia los lados hacia los lados para ir expulsando el agua ok lo que se busca es ir expulsando el agua eso es lo que se busca ok y eso es todo en una hoja vale eso es todo así se ve entra claridad al cuarto y mantienes tu privacidad que es lo que se busca ahora tú dirás ¿y cómo lo voy a hacer aquí? si ya no tengo vidrio entonces voy a tener que hacer eso no aquí lo vamos a aplicar lo mismo dale ahorita te muestro muy bien entonces ya pusimos la película ya cambia la ventana se ve más elegante incluso por 250 pesos y acá hay más de un metro cuadrado aquí hay más de un metro cuadrado fácil sino que sale como unos 600 pesos hacer este trabajo que nosotros mismos estamos haciendo o sea es cosa que te animes a hacerlo la verdad no es difícil tal vez te salga mal a la primera pero no pasa nada puedes practicar en una ventana que no tenga mucha visibilidad como por ejemplo este es que es del cuarto que sale mal no pasa nada puedes ir perfeccionando tu técnica te vas a ahorrar un dinero y vas a poder decorar todas tus ventanas que es lo que busca perderle aprende a perderle el miedo a las cosas inténtalo no pierdes nada apagarle a alguien la verdad no es difícil y lo haces como tú quieres y lo haces bien y si no bien al menos lo haces a tu manera tú vas a quedar satisfecho vale el chiste es que tú quedes satisfecho con tu trabajo habrá otras maneras pudiera ser que hayan otras maneras de ponerlo yo así es como yo vi en varios videos y el cómo me acomodó hacerlo vale y esta es otra manera de cómo me acomodó el simple hecho de no ponerlo donde cuadriste la película sino de donde lo pusiste de donde lo trabajaste trasladarlo al vidrio ya limpio porque este parece que si se ensució un poco entonces vamos a proseguir ahora tenemos otra película lo mismo le quitamos un poquito para ver dónde está el adhesivo sin tocar hay que tratar de no tocar el adhesivo yo lo hice así yo lo hice así ahí está pero lo estoy bajando en ningún momento estoy tocando acá porque si yo toco esta punta ya perdió el adhesivo si yo toco la punta pierde el adhesivo si pierde el adhesivo a ratos de ahí se va a empezar a despegar o algo por eso hay quienes dicen que con dos una cinta aquí y una cinta acá tú lo abras a mí ya se me acomoda así pero puedes intentarlo con las cintas vale entonces ya teniendo esto así ya vamos a colocarlo de este lado asegúrese de tener un buen atomizado porque esta es una porque ella está derramando bastante agua pero lo estoy haciendo en mi domicilio así que no hay problema por el rato aprovecho de atrapear acá dale dale le ponemos acá pegamos vamos bajando mojamos la punta que tiene el adhesivo para poderlo manipular pero no tocando tan hasta arriba sino tocando un poquito más abajo para que no pierda ese adhesivo que el sonó vamos bajando lo mismo lo vamos pegando al vidrio para que no se vaya volando tanto y ya nos podemos enfocar en limpiar esta hoja porque si quedó sucio quedó con tierrita creo que les digo si lo hubiéramos hecho como la técnica de manda que es donde tú trabajas te des vuelta te iba a quedar la suciedad del polvo vale entonces ahora si limpiamos puede pasarte y no pasa nada porque porque ya tiene solución jabonosa lo puedes manipular no pasa nada no pierde su adherencia entonces limpiamos esta cosa ya nos aseguramos de que no tiene piedrita no tiene nada no nos va a quedar efecto burbuja y ya quitamos y topamos muy bien bien empapado bien empapado que creo que se está empapando más el piso que el vidrio muy bien ya una vez que esté bien ya procedemos a pasarlo al otro sin problema pasa nada porque ya tiene ahí está centramos 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 expandimos ok perfecto y vamos a hacer la prueba con este para que vean que también se puede lo que se busca es sacar el aire el agua vale y no dejar no hacerlo así como sea porque podemos encapsular jabón y podemos hacer una burbuja entonces por eso siempre hacia los lados exteriores vale ya nos aseguramos de que esté centrado de que no haya nada que no nos turpe ok sacamos el agua del centro del centro del centro del centro ok a los lados a los lados ahí está muy bien prosigamos me encanta vamos ah ya bien entonces al centro al lado al otro lado una vez que hicimos esto aseguramos que no se haya movido nada y bajamos a todo el centro sin mucha fuerza para no mover o podemos presionar para no mover lo que se busca es sacar todo el agua para que primero si es necesario para que estés más seguro ok y ya de ahí a los lados ahí te les muestro más de cerca que se busca es sacar todo el agua sin que se formen burbujas porque si lo hacemos de manera así aquí y acá cerramos el paso para la salida del agua y se forman las burbujas ok otro lado ahora es muy fácil la verdad pierde el miedo anímate a hacerlo te vas a ahorrar un dinero y vas a dejar tus ventanas muy bonitas muy presentables realmente parece esmerilado o sea nadie se va a poner a preguntar que onda una vez que ya le hayas quitado el aire ya no lo puedes mover tendrías que quitarlo pero como ya le quitamos el agua ya va a perder todo el adhesivo vale así como te quedó se queda y veamos el resultado de lejos y así se ve entra la claridad que era lo que yo buscaba pero se mantiene la privacidad dale aquí unos pequeños ejemplos de las aplicaciones que yo le he hecho en mi casa se lo he puesto a la ventana de la sala para mantener la privacidad y la entrada de claridad porque realmente a mí no me interesa ver quién está afuera bueno me interesa un poquito porque ahí le hice un hueco para medio sochiarle ya tiene tiempo ahí se está medio despegando porque igual adrede lo quité no me acuerdo por qué lo empecé a quitar pero ve que cómo cambia la ventana lo pusimos ahí también no sé por qué siempre hablo en plural pero bueno lo puse en esta otra en esta otra ventana la puse aquí la verdad me daba igual aquí estaba practicando puse retazos como pueden ver se queda esta parte a la vista también se lo puse a la cocina ahí pueden ver porque enfrente de nosotros hay un vecino entonces aquí estamos en la cocina mantenemos la vista pero hay privacidad con el vecino imagínate todo esto lo que tuviera lo que me hubiera costado y a mí la verdad que fue sin problema entonces tú igual anímate anímate a hacerlo para que te ahorres un dinero la verdad que vale la pena el intentar hacerlo vale entonces sería todo por hoy alguna duda algún comentario algún otro video que quisieran que se abordara me pueden preguntar ponerlo en las observaciones en los comentarios vale muy bien perfecto no 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 no